Papas a la francesa Lemon Pepper. Los ingredientes para cuatro porciones son los siguientes. Papas medianas tres piezas. Pimienta con limón dos cucharadas. Aceite de oliva dos cucharadas. Sal una cucharada. Charola. Papel encerado. Salsa katsu para acompañar. El procedimiento es el siguiente. Corta las papas por la mitad. Para cortar, tiras delgadas de un centímetro de grosor y colócalas en un recipiente. Agrega el aceite de oliva, la pimienta con limón, la sal y mezcla muy bien con unas pinzas. En la charola con el papel encerado, coloca las papas con la ayuda de unas pinzas. Hornea a 220 grados por 40 minutos hasta que doren. Retira. Con unas pinzas, colócalas en un plato. Acompáñalas con Salsa Katsu y disfruta con tus amigos. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos.